Bueno, acá sigo con un nuevo díptico. Estoy con la paleta, con el pincel. Ya hice la planta carnívora, la pared. Me falta hacer acá una especie de remolino de grafiti. Y abajo está San Martín, cruzando los Andes. Estoy de a poquito terminando el cuadrito. Es un cuadrito que voy después. Pues seguramente hay que hacerle algún tipo de... Intentar ponerlo para reproducción, bueno, la venta también. Es un cuadro de 25 por 35 centímetros sobre papel schweller de 300 gramos. Bueno, ahora estoy haciendo... Ya casi terminando el cuadro. Me falta muy poquito. Lo más difícil del cuadro siempre es el dibujo. Después el color yo, más que todo, juego con el color. Y más en un cuadro que es más experimental, que es un sonido de pequeño tamaño, que sería como un cuadro intermedio entre el cuadro de caballete y el boceto. Este dibujo díptico lo hice primero sobre una libreta, un cuadernito pequeño de... No sé exactamente el tamaño. Pero bueno, esos cuadernitos para dibujar. Tengo acá uno, no lo voy a ir a buscar porque no quiero hacer un video corto, no tan largo. La idea es que sean las montañas y que la nieve, en montañas así medias, con picos altos, como los Andes, que tengan la nieve que caiga como una especie de helado derretido como de crema americana, puede ser o de crema puede ser crema, directamente crema pero bueno, una especie de crema derretida que cae podría ser crema americana ya que estamos en América por eso después voy a retocar otra vez la nieve para que se vea más como una especie de helado derretido bueno no, tengo un poco más de tiempo iba a cortar el video acá pero a ver ahora si puedo hacer un poco de este estoy un poco incómodo porque justamente yo para mostrar el video pinto incómodo si yo tengo que pintar como realmente pinto no podría filmarlo porque no soy transparente digamos definitiva pasa eso bueno, acá estoy tratando de hacer una especie de de grafiti azul sobre el pasto ahí va bueno sigo un poco más con este cuadrito mi idea es terminar este cuadrito y después ya empezar un nuevo díptico con un boceto que yo tengo hecho también voy a hacer imágenes así medio surrealistas pero para tamaño más rectangular no así alargado un rectángulo más de de 5 por 7 no este rectángulo que sería una especie de 7 por 2 y medio o sea casi casi es un poquito más que dos cuadrados sería un cuadrado otro cuadrado y medio cuadrado bueno lo sigo un rato más a este cuadro y después muestro cómo sigue el cuadrito